Claudia Pizarro tiene 35 semanas de embarazo. Sin embargo, lo que debería ser un feliz proceso se ha visto empañado con trágicos inconvenientes. El hijo que espera sufre de una malformación fetal llamada anencefalia, es decir, está creciendo sin cerebro y a esto hay que sumar que Claudia está enferma de cáncer. Porque a mí era fatal cada vez que iba al médico, pensar que cada vez la hueva estaba peor. Vivo pensando que cómo van a hacer, que hay que enterrarla, que lo hay que hacer, ¿me entendí? Y esto es un daño psicológico. Pero el drama no termina aquí. Debido a su embarazo, esta paciente no puede iniciar el tratamiento para combatir su enfermedad y la ley le impide realizarse un aborto terapéutico a pesar de que su vida está en riesgo y que de acuerdo a estadísticas médicas, el 57% de los bebés que sufren esta enfermedad y logran nacer con vida, fallecen dentro de las primeras 24 horas. Un 15% sobrevive tres días y en casos excepcionales alcanzan a vivir una semana sin medidas de sostén. Esta situación la llevó a anunciar acciones legales. Recurriremos a la Corte de Apelaciones en su oportunidad a la Corte Suprema y en caso de que por nuestra retrógrada legislación fuera rechazado este recurso de protección, que no nos quepa duda que recurriremos a los tributarios internacionales. Una situación verdaderamente dramática que surge justo en medio de la polémica desatada por la presentación de un proyecto de ley sobre aborto terapéutico por parte de los senadores Evelyn Matei y Fulvio Rossi y que trajo de nuevo al tapete una discusión que lleva años y que aún no encuentra un punto de acuerdo.